gracias por ver los vídeos del señor nomidor ayuda a su canal comprando una membresía como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios muchas gracias nominación como se encuentran bienvenidos a otro vídeo de Saint Seiya Kots aquí en nomidor on espero que se encuentren muy bien empezamos una nueva semana aquí en Saint Seiya Kots y qué manera de empezar este lunes con finalmente la presentación de la próxima unidad que se viene tenemos tengo aquí el vídeo voy a poner mute acá y vamos a ver la presentación ahora o limpos 10 y sí me está el 10 kai no sé si en general como e ir a la red de cara y no se nos engane y es así siempre que la que玉as no haré en la escena o limpos 10 y sí me espera Así es muchachos, después de mucho, 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 mucho tiempo, el ángel, el sol El dado celestial que tiene ahí su armadura llamada Glory, llamada Gloria, Touma de Ícaro de Next Dimension llega a Saint Seiya Knights of the Zodiac, después de mucho, 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 mucho tiempo, Next Dimension regresa a Saint Seiya Cods, y de qué manera, de qué manera, trayéndonos a el ángel Touma de Ícaro, Y me encanta el detalle que su Gloria, su Glory, esté destruido, esté bien madreado como ocurrió, como ocurre en el anime, todavía no sabemos, no se sabe por qué Touma está con ese aspecto tan destruido, de hecho, si ves las cadenas, el artwork me fascina, me encanta, me vuelve loco el artwork de Touma, Se ve genial, ¿por qué? ¿Por qué se ve con cadenas y todo eso? Pues, bueno, recordemos, muchachos, que Touma, cuando no se es presentado en el manga de Next Dimension, está en la prisión de la luna, encarcelado, está lleno de cadenas y todo eso, Y es liberado solamente para poder acabar con los caballeros de bronce y con, y con Athena. Y, bueno, es, no sabemos todavía más trasfondo de Touma, nosotros tenemos una leve idea sobre lo que, la historia de Touma por la película Tenkaigen, la saga del, Obertura, Obertura Tenkaigen, pero recordemos que Kurumada, debido a que no le gustó nada, eh, cómo se llevó el, la producción y todo de esa, de esa obra, la descanonizó totalmente y, y ahora tiene, está aquí lo que, lo que tenemos y no, no tenemos mucho trasfondo de, de Touma, de, de Ícaro. Y, y el hecho que, este personaje exista, es lo que nos da a los fans de, de Saint Seiya, de, de Next Dimension, eh, o de Saint Seiya en general, una esperanza sobre la próxima saga, la saga de, de los cielos. en algún momento irán a aparecer los otros dos, Teseus y Odiseus, que bueno, Odiseus no el Odiseus de Ophiucos, sino los otros dos ángeles, irán a aparecer en algún momento Okurumada los descanonizó totalmente y solamente Touma aparece ahí por el trasfondo, por el gran backstory que tiene no no lo sabemos, pero su armadura su glory está realmente genial así que muchachos eso es lo que tenemos por ahora realmente genial, estas son las pequeñas noticias del momento, que habilidades tendrá Touma será una unidad de un DPS, será una unidad de control será un curador será un soporte será un debuffer que crees tú que va a ser este este caballero este caballero de porque ni siquiera es de la facción de la de la luna es los ángeles los son se supone son los soldados directos de Zeus se supone todavía repito todavía no tenemos mucho trasfondo sobre Touma sobre los ángeles sobre estas armaduras las glory todavía no sabemos casi nada yo dudo mucho que la segunda parte de Next Dimension que ahora va a finalizar Kurumada nos vaya nos vaya a decir perdón son las 6 de la mañana nos vaya a decir mucho de respecto a eso se va a acabar Next Dimension y luego con eso debería continuar la siguiente la siguiente saga ¿no? aunque bueno tomando en cuenta que Kurumada se demoró esto Next Dimension partió el 2006 2006 2007 ¿no? 2007 2017 casi 20 años Dios mío en hacer solamente ciento y tantos capítulos de de manga dudo mucho que haya alguna continuación celestial o alguna cosa así pero en fin ¿tú qué opinas? escribirlo en la cajita de los comentarios gracias por ver el video espero que lo hayas disfrutado también escribe ahí en los comentarios que esperas de Touma de Ícaro cuídase mucho deja like suscríbete al canal y nos vemos